qué tal gente cómo están hoy les traeré lo que es la nueva msi geforce rtx 3060ti gaming x3 vamos con el intro y comenzamos la tarjeta gráfica msi geforce rtx 3060ti gaming x3 o 8g tiene 8g de memoria de video g ddr6 de última generación este modelo overclocker se caracteriza por una alta velocidad de cuadro y un mejor y una mejor refrigeración para una fiabilidad y un rendimiento a largo plazo con la geforce rtx 3060ti nvidia hace aún más accesible el alto rendimiento que ofrecen las tarjetas gráficas amperes con unos gráficos impresionantes una increíble fluidez y un realismo increíble podrá sacar el máximo partido a los últimos juegos de pc todo lo que tienes que hacer es sumergirte en acción y en el juego una rtx 3060ti diseñada a medida por m6 equipado con un sistema de refrigeración doméstica de alto rendimiento de trio flores 2 su objetivo es permitirte jugar tus juegos favoritos en las mejores condiciones sin retraso y sin sobrecalentamiento tres ventiladores m6 tor 4.0 aseguran el flujo de aire y la evacuación del calor mientras que en una placa posterior actúa como disipador de calor para parte inferior del pcb bueno vamos con lo que es la arquitectura amperes gracias a las mejoras en la nueva arquitectura del ampere las tarjetas gráficas de nvidia rtx de segunda generación ofrecen un rendimiento aún mejor que las tarjetas gráficas de generación anterior los videojuegos de pc son más hermosos más inmersivos y más fluidos que nunca los núcleos rt de segunda generación ofrecen hasta dos veces el rendimiento de las tarjetas de la generación anterior los núcleos tensor de tercera generación ofrecen hasta dos veces más rendimiento y los núcleos de extremos multiprocesador ofrecen hasta dos veces más de rendimiento efe de 32 vamos con lo que es la máxima velocidad adecuada basada en fenomenales capacidades de la y a el deep learning super sampling de lss de nvidia es una revolucionaria tecnología de renderizado que ofrece a nivel fidelidad visual totalmente nuevo con los procesadores tensor core dedicados a la idea de las gpu geforce rtx la dl ss aprovecha la potencia de una red neuronal profunda optimizada para acelerar las velocidades de cuadro a la vez que ofrece unas imágenes sorprendentes y muy nítidas este importante ganancia de rendimiento permite a los jugadores de todo el mundo maximizar los parámetros de rastrado de rayos y aumentar las resoluciones de salida vamos aunque es ahora que podrás hacer un streaming como un profesional roba el protagonismo a los mejores streamer difundiendo tus juegos un gráficos sublimen y un renderizado fluido la codificación y descodificación de hardware de última generación te permite capturar tus mejores momentos con un detalle sin igual la nueva aplicación envidia podcast lleva tus emisiones en directo a un nivel superior con potentes funciones de la idea que mejoran la calidad del audio y de vídeo con efectos avanzados como el fondo virtual el recorte automático en la cámara web y la cámara web y suspensión de ruido del micrófono la cpu de la serie y for rtx 30 te ofrece el rendimiento gráfico y la calidad de imagen que necesitas para presentarte a tu público con mejor luz posible de todo momento bueno esto fue todo dame like comenta y suscríbete para seguir haciendo mi canal así que nos vemos nos vemos ¡Gracias!